Autoridades de salud continúan realizando pruebas PCR gratuitas en varios puntos del país. Esta vez se trasladaron hasta San Vicente para realizar 300 tests a la población del lugar. Sabemos que este municipio de San Vicente tiene 222 casos reportados con pruebas de PCR y definitivamente debemos acercar a la población salvadoreña la posibilidad de hacerse esta prueba. Esas son las estrategias que se han estado llevando, como todos los salvadoreños han visto, a los diferentes municipios que más cantidad de casos confirmados han tenido. Los habitantes se sintieron agradecidos porque solo de esa manera pueden salir de dudas en cuanto a si son portadores del COVID-19 y así tomar las medidas necesarias para combatir la enfermedad. Muy bien acertada porque la verdad que la incertidumbre de lo que está pasando ahorita y ver todo lo que sucede a nuestro alrededor nos preocupa. Vemos con buenos ojos esa iniciativa que ha tenido el Ministerio de Salud en acercarnos la prueba porque la verdad que tiene un costo bastante elevado y a veces eso no lo valoramos. En el lugar se aplicaron todas las medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y la desinfección, con el fin de evitar más contagios entre los que se acercaban para realizarse la prueba. Y tomando en cuenta que el virus no hace excepción de edades, hasta los más pequeños fueron parte del proceso. Así es que nosotros tenemos tres cabinas en este momento en el Parque Cañas, como ustedes ven, y tenemos todo el equipo, ¿verdad? Todo el equipo de salud protegido con sus medidas de bioseguridad. Bien coordinados, desde la cita de la mañana estamos nosotros en este lugar, coordinando con todas las autoridades también del municipio, para poder tamizar a toda la población que pueda acercarse. El titular del Ministerio de Salud, Francisco Alaví, quien supervisó dicha actividad, destacó la importancia de seguir acatando las medidas preventivas aún habiéndose realizado la prueba, pues el virus actualmente está en su apogeo. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.